bienvenidos gracias por seguir contactando con nosotros realmente es un honor estar aquí poderos guiar siempre desde mi experiencia desde lo que yo sé lo que yo he vivido puedo acertar más o menos pero nunca voy a leer ni prepararme las respuestas a veces leo por encima la pregunta para saber que puede ser leído aquí que es como si fuera un directo yo le doy a rec y aquí es como si fuera un directo estábamos respondiendo a gabriel que nos mandó un porrón de preguntas en ese email enviado a faq arroba michaelizarralde punto es podéis mandarme comentarios no puedes contarme vuestra historia si queréis que la lea aquí pero nunca temas personales porque no podemos usar esto para temas personales sino de carácter general temas de carácter general una de las preguntas que gabriel nos hacía en ese email es cómo conocer el propósito de tu vida y la batería se me está agotando cómo conocer el propósito de tu vida es una pregunta un poco difícil no lo sé exactamente yo no lo sé todo todos venimos con misiones venimos a aprender todos venimos también a enseñar todos tenemos algo que dar y algo que recibir algo que ofrecer algo que aprender de los demás no hay misiones pequeñas ni grandes pero es verdad que algunas se van a dar de manera muy local o muy en el seno de tu de tu hogar o a veces en ti mismo incluso que casi nadie lo va a saber y otras veces pues quizá te corresponde a ser presidente de una nación pero no es tanto si es grande o pequeña la misión sino qué haces con ello cuántos corazones tocas y ese cambio o esa acción que has hecho a dónde va a parar no sé si habéis visto la película cadena de favores es muy interesante entonces pero si te puedo decir gabriel que tu misión de alma tu misión de vida que puede ser más de uno no necesariamente solo uno es aquello que te hace reír que te hace disfrutar que te hace regocijarte dentro de ti no es aquello que detestas hacer es aquello que amas aquello que no te cuesta esfuerzo realizar sino que te sale de forma natural cómo saberlo pues te diría fluyendo con la vida no teniendo ni deberes ni que haceres ni tendrías que ni deberías que ni tienes ni debes sino que fluyendo con la vida demostrando que la vida te muestra y siempre acordándote es aquello que te hace reír en tu interior javier dice también como los otros ser javier no perdón gabriel como los otros seres espirituales ven nuestras vidas y nosotros no podemos ver su plano en tu caso contactar pero no hacer lo mismo que hacen ellos ir a ver su plano no sé si entiendo muy bien hay varias preguntas primeramente como los espíritus nos ven bueno nos ven como energía pero sobre todo nos sienten sienten cuando estamos tristes cuando estamos alegres cuando estamos en problemas cuando estamos en dificultades lo saben y a la velocidad del pensamiento si están libres pueden venir y comunicarse y estar cerca de nosotros o comunicar no comunicarse pero estar cerca de nosotros nunca pueden interferir en nuestro libre albedrío como comunicarse con ellos como todo yo nací con un don o como cualquier músico con cualquier albañil o cualquier evanista tienes que tener el don pero también cultivarlo también trabajarlo también tener constancia para hacerlo crecer entonces yo te diría que aprendas que recibas clases y que busques a alguien no sé de dónde nos escribes no lo dice pero que busques a alguien donde puedas aprender y si no hay nadie no hay un grupo así de punto entorno busca un grupo de relajación o de meditación y busque estar mucho en silencio y hace ejercicios de visualización de ver algo con con tus ojos y cerrar los ojos e intentar dibujarlo a la perfección o estar en oscuridad incluso con los ojos vendados en un lugar y en una habitación por ejemplo y hacer que alguien añada cambie o quite algo e intentar sentir en qué lugar hay muchas técnicas para hacerlo pero realmente en cómo podemos contactar con ellos pues tenemos que cultivar ese don pero más importante que se nos olvida lo más más importante es llamarles si parece sencillo y a veces como demasiado simple que tenemos que invitarles tenemos que crear el espacio tenemos que hacer que ellos sepan cómo nos gusta en qué horario y en qué momentos estamos disponibles e invitarles a venir y cómo ver en su plano bueno pues a través de la meditación cultivando la relajación cultivando el tercer ojo aquí el entretejo el chakra de la corona tomando clases y con mucha constancia y mucha disciplina como en todo hay mozarts de la mediunidad que ya han nacido y que lo tienen muy abierto este don desde muy pequeñitos hay otras personas que quizá tarden un poquito más pero ellos nos ven eso como energía no sé si estoy contestando todo no hacer lo mismo que hacen ellos ir a ver su plano aparte no la entiendo muy bien gabriel ya me perdonarás podemos bueno quizá te refieres a los viajes astrales podemos ir a visitar el claro que sí puedes aprender cultivar viajes astrales el sueño lúcido hay muchas maneras de hacerlo cultívalo sobre todo en tu sueño faq arroba michelizarralde punto es gracias a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.